... ...Tic Tac Teatro bajo la dirección de Olga Martí... ...nos ha presentado su última producción... ...Érase una vez la Navidad... ...una obra de teatro musical para todos los públicos... ...donde la magia, la ilusión y la fantasía... ...han impragnado el Teatro Auditorio del Rebellín... ...siendo esta obra una delicia para mayores y pequeños. Hace mucho tiempo, en un pueblo muy lejano... ...vivían unos habitantes que eran muy felices... ...los niños y las niñas por Navidad... ...esperaban jugando en la Plaza Mayor a la abuelita del pueblo... ...para que les contara un cuento como todos los años hacía. ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hasta ahora, todo parecía normal. La abuelita estaba contando el cuento, pero las dos últimas palabras... El duende encontró un libro que decía, si leéis estas palabras mágicas, la Navidad se meterá en el mundo de los cuentos, y como allí brilla menos, nadie la encontrará. ¡Nadie la encontrará! Sí, sí, nadie la encontrará. Las palabras mágicas son... La abuelita no quiso leer aquellas palabras mágicas... porque si se decían, mandarían a la Navidad al mundo de los cuentos y allí nadie la encontraría. Pero los niños y las niñas del pueblo no hicieron mucho caso a la abuelita. Leemos las palabras mágicas... Y si pasa algo malo... ¡¿Qué va a pasar?! ¡Abra, cadabra, pata de cabra! ¡Este no es un conjuro normal! ¡Mirad hacia el techo! ¡Saltad dos veces! ¡Como un animal! ¡Ojos de sapo y piel de serpiente! ¡Llevar las manos hasta la frente! ¡Arrancar un pelo del vecino! ¡Aaaah! ¡Y soltadlo como un adivino! ¡Ves, como no ha pasado nada! Si lo habéis leído, tendréis curiosidad. ¡Es saber que en el mundo de los cuentos se ha perdido la Navidad! ¡Por fin, por fin lo he conseguido! Al leer el conjuro, la Navidad quedará atrapada en el mundo de los cuentos ¡Y su luz allí brillara menos si nadie, nadie la encontrará! ¡Nadie la encontrará! ¿Veis? ¡Yo no he hecho nada! ¿Veis? ¡Ya sabía yo que iba a pasar algo malo! ¡Yo no he hecho nada de nada! ¿Qué dices? ¡Si tú has sido la primera! ¿Yo? ¡La culpa ha sido tuya que nos has empujado! ¡Yo no he empujado a nadie! ¡La culpa ha sido de ese! ¡Ese me ha tirado del pelo! ¡Pero cómo te voy a tirar del pelo si estoy en la otra punta! No, no, no. Ay, mira, están ahí, el público. Hola. ¿Me oís? ¿Me oís? Sí. ¿Me oyes? Sí, ¿nos oyes, nos oyes? Hemos oído que los niños y las niñas han leído las palabras mágicas que maléficas. ¿Dónde han puesto el libro? ¿Lo sabéis? Déjame mirar a mí. Déjame ver, tengo mejor vista. No. ¡Tengo que ver, no me está en el libro! Déjame ver, no me está en el libro. ¡Es que hay que estar ahí! ¡No, no! Ay, va, los has dejado congelados. Bueno, no pasa nada, querido público, niños, niñas, amigos, papá, mamá, pito, abuelo, la prima, bueno, en fin, todos, ¿os podéis ayudar? ¿Cómo? A ti, dijeron unas palabras mágicas para que los niños, las niñas y la abuelita vengan al mundo de los cuentos y solucionen a lo que han hecho. Se lo contaremos a brillar. ¿Y qué palabras mágicas son? Espera, espera. Niños, niñas, ya abuelta. ¡Despertad, que nos tenéis que ayudar! Sí, sí, ponlos allí. ¡No, vamos, hacia el otro lado! Las palabras mágicas son las de siempre, pim, pam, pum, bocadillos de atún, pero hay que decirlas con gracia y salero, para que los niños entren en el mundo de los cuentos enteros. ¡Tarán! En el cuantos de bella aparecerán, y allí todos se comen a bailar. ¿Preparados para decir las palabras mágicas? ¡Sí! ¡Pim, pam, pum, bocadillos de atún! ¡Oh, claro, no pasa nada! El público también lo puede decir. Por favor, querido público, cuando contemos hasta tres, decí las palabras mágicas con nosotros. Recordad que son, pim, pam, pum, bocadillos de atún. Una, dos y... ¡Pim, pam, pum, bocadillos de atún! La, dos y... La, dos y... Esta es mi pequeña aldea, un lugar cada día igual Y el sol se levantan todos, despertando así Ya llega el panadero como siempre Su mismo pan viene a vender Desde el día en que llegué, todo sigue igual que ayer Nada nuevo que contar ¿Sabéis? Estoy leyendo un libro súper interesante Trata sobre un príncipe que se enamora de una princesa y él está encantado Una muchacha de lo más extraño Siempre en las nubes suele estar Nunca está con los demás No se sabe a dónde va Nuestra bella es una chica peculiar Bonjour ¿Qué tal? Y su familia Bonjour ¿Qué hay? Y su jefe Pues seis, no tres Eso es muy caro Yo sé que existe un mundo para ver Ahí vas a joven, tal extravagante Que nunca deja de leer Con un libro puede estar Siete horas sin parar Cuando él no se acuerda de comer Oh, es un gran romance El apuesto príncipe Llegó Cómo está el cantador Ella no discute Quién es él Hasta el final También su nombre dice que ella es bella Es más bonita que una flor No debemos olvidar que esa chica es singular Muy distinta a todos los demás No es como todos los demás No es como todos los demás No hay gozo Perdón ¿Qué tal? ¿Samsichas? ¿Has cuánto van? ¿Ayer? ¿Azul? ¿Y a quién? Perdón No sé si hay más Dejen pasar ¿Y ayer? Podrá la vida darte algo más Una muchacha de lo más extraño Siempre en las nubes se la ve Diferente a las demás Ella baila su compás O de igual no existe en la región No hay otra igual en la región No hay otra igual en la región ¡Señor! 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 ¡Ay, no! ¡Qué sorpresa! ¡Habéis llegado ya! Bueno, me han contado los buenos vuestro problema Pero es que yo sola no puedo hacer mucho Necesitamos ayuda Claro, porque aquí en el mundo de los cuentos La Navidad brilla menos Eso es lo que vamos a hacer Vamos a pedirle ayuda a otros cuentos A lo mejor alguno oye la llamada ¿Qué llamada? La llamada de la magia de los cuentos Tenemos que decir ¡Cuentos! ¡Venid! ¡Cuentos! ¡Venid! No ha pasado nada ¡Ah! ¡Porque necesitamos más ayuda! ¡Es verdad! ¡Anda! ¡Cuánto público ha venido! ¡Vaya! ¡Chicos! ¿Nos podéis ayudar? ¡Sí! ¿Sí? A ver, que levante la mano ¿Quién puede decir? ¡Cuentos! ¡Venid! ¡Cuentos! ¡Venid! ¡Cuentos! ¡Venid! ¡Venid! A la de tres Uno, dos y tres ¡Cuentos! ¡Venid! ¡Ah! ¡Más fuerte! ¡Cuentos! ¡Venid! ¡Venid! ¡Gracias por ver! 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 Ahora es empezar el viaje Y hay que echarle mucho coraje Que con nuestra ayuda hay que conseguir Que la Navidad vuelva a brillar aquí Algo así quiero yo Algo para ser mejor Sí, como la Navidad Al verlo entonces tú ves yo Algo así quiero yo Algo para ser mejor Sí, como la Navidad Hoy la vamos a caer Hemos llegado a una confusión Y hemos llegado a una confusión Que cuando crees que todo lo sabes Alguien llega a ti y te muestra algo que no ves Con la magia algo así quiero yo Algo para ser mejor Sí, como la Navidad Al verlo entonces tú ves yo Algo así quiero yo Algo para ser mejor Sí, como la Navidad Y la tensión de su verdad Busca en tu corazón Qué enfermedad ya es Algo así quiero yo Algo para ser mejor Sí, como la Navidad Al verlo entonces supe que algo así quiero yo Algo para ser mejor y como la Navidad Y hoy la vamos a salvar Y las palabras mágicas son Pim, pam, pum, bocadillo de atún 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 Pim, pam, pum, pum, bum, trustees de atú Pim, pam, pum, pim,jm, pum, bocadillo de atún Pim, pam, pum, bum, bocadillo de atún Pim, pam, pum, bum, aquí we could be atún Pim, pam, puxadillo de atún ¿Qué pasa ahora? Ya lo sé. Es que yo creo que alguien ha dicho las palabras mágicas. Es que no estás muriendo. Yo, claro. Ha sido un bien. Yo solamente he dicho... ¡Creo que nos vamos! ¡Fue! ¡Fue! ¡Han ido perdidos! ¡Fue! ¡Fue! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!